¡Y gracias! ¡Ey! ¡Déjame salir! ¡Qué sucio y tramposo! ¡Te voy a... ¡De nada! ¡No fue nada! ¡De nada! ¡No! No voy a ir a Tefiti con la mocosa. Buscaré mi anzuelo. Tienes el tuyo. Y yo no soy Magui sin el mío. Ok, te doy la espalda. ¡Mi cena! ¡Ah! ¡No las extrañaré a festosas piedras insufribles! ¡Ay, no, no, no! Deja de poner esa cara. Es una preciosa cueva. ¡Ay, será feliz! Y tú también lo serás seguro. ¡En mi pancita! Ahora engordarte, flacucho. ¡No! Esto lo vería todo el día. Ya que goza la isla, Maui se va. ¡No! ¡Alto! Gracias por ver el video.